El personero estudiantil de la jornada nocturna, única pública en San Gil, y sus compañeros realizaron un plantón frente al colegio Nuestra Señora de la Presentación para dar a conocer el grave problema del posible cierre de la nocturna. El vocero del grupo dice que a los profesores no les quieren reconocer las horas que han trabajado con ellos. Todo comenzó por las horas extras que a los docentes no se las estaban pagando, se le dio solución, pero así como se le dio solución, se generaron problemáticas al respecto, como la cual de que nos quieren cerrar un ciclo, que es ciclo 3, que pertenece a sexto y séptimo, ¿por qué? Por falta de estudiantes. Listo, nosotros comenzamos a querer arreglar ese problema que es consiguiendo más estudiantes, pero se nos fueron sumando más problemas, como lo cual es la falta de docentes. En estos momentos no tenemos dos docentes, hay un tercero que no está asistiendo, lo único que hace es enviar guías, entonces nos estamos viendo afectados por ello. Si se cierra ciclo 3 para el año siguiente, no va a haber estudiantes para ciclo 4, entonces consecutivamente lo que va a pasar es que se va a acabar la jornada. ¿Qué autoridades los escuchó? ¿Con quiénes se reunieron? Nos reunimos con un señor muy allegado a la gobernación, él ya habló con el gobernador, con la ministra de educación también ya se comunicó, pero hasta el momento no se nos ha dado solución y lo importante es tener una solución rápida porque nos estamos viendo afectados por eso mismo. El personero comenta que van a seguir solicitando ayuda de todos los entes para que la jornada no se cierre. Los medios de comunicación también indagaron a algunos casos particulares de los estudiantes. Tenemos los casos de dos ciudadanos residentes en Curití, quienes manifiestan sus anhelos de terminar sus estudios, pese a las dificultades que se les presenta para llegar a la meta que desean. El primero está cursando el ciclo 4º, o sea, 8º y 9º grado. Viaja en moto hasta el colegio. Uno tiene las ganas y las intenciones de terminar de estudiar porque cuando uno estuvo más joven pues no tuvo las oportunidades de poder estudiar, entonces ahorita yo quiero terminar, o sea, graduarme porque ese es mi deseo, mi anhelo de graduarme como bachiller. ¿Cuántos años se necesita? ¿A qué se dedica? 55 años, yo me dedico a cultivar en el campo, a trabajar en la agricultura. Uno tiene algunos motivos para estudiar, soy líder comunal, soy presidente de la Junta de Acción Comunal de allá y entonces ahorita las Juntas de Acción Comunal exigen muchas cosas, muchos requisitos, entonces uno no está preparado, entonces es la hora de que uno tiene que prepararse para poder ser uno líder y poder salir adelante. María, de 38 años, lleva dos años viviendo en San Gil. En el día trabaja en una empresa y en la noche estudia, tiene una hija menor. Dice que ella, como todo ciudadano de escasos recursos, quiere terminar de estudiar y trabajar para criar a su hija que también estudia en el colegio. Lo que siempre he querido, me anhelo de terminar, porque cuando mi niñez no pude terminar, mis padres no tuvieron para poderme dar el estudio. Me fui un tiempo, volví y así, hasta ahorita volví otra vez a retomar el estudio. ¿A qué se dedica su merced? Ahorita mismo estoy trabajando en una empresa, entonces dije voy a retomar mi estudio para seguir adelante, para poder tener un bachillerato, para poder meterme al SENA, hacer un curso, poder salir adelante, trabajar. A mí me ha ayudado mucho y yo creo que a muchas otras personas las puedo ayudar. Muchos vienen después de rehabilitarse acá, seguir su vida, continuar. Y pues que no puedan, pues ya es muy como que, ash, muchos no tenemos los recursos para poder pagar uno privado. Entonces, como que sí. O sea, mi pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener la jornada abierta? Yo no creo que cueste una millonada que no la mantengan abierta, o sea, ¿por qué no la quieren cerrar? Si es buena. Los últimos años han salido buenos por puntajes de acá de la nocturna y pueden revisarlos. A los educadores no les reconocen las clases de febrero y marzo, solo a partir del mes de abril. Al cerrar el ciclo 3 ya no habría más estudiantes, sino que dejan terminar a los demás y la modalidad educativa se acaba, por no haber alumnos ni cursos. No hay forma de pagar estudios en entidades privadas, menos para la universidad, pues los recursos se alcanzan para arriendo, comida y gastos de los niños, dijeron los padres de familia.